Música 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 Libera ya tu mente Vente, entra, entretente no este ambiente donde hay gente con unos ojos diferentes y siempre al frente consiguente Con lo que uno tiene que apostar con lo que uno tiene que apostar porque así te hagan hitting quedar Mi música es pure al más 讲 El buen karma lo dejo en ellas en este ambiente la canto es revisit toda el 20 y tú déjame salir Tengo tanto que decir Si lo quieren impedir nadie nos puede dividir esta luz ya, no, 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 no se acano No, no Esclavos son los crones esclavos y esclavas y no funciona No, ellos no perdonan ni una manipulan nuestros gustos y pueden dispersar la cuna Si cabe alguna, alguna posibilidad, nuestra generación futura Vivirá otra realidad más oportuna, sin más o menos oscuridad Lo puedes imaginar, entonces puede ser real Yeah, yeah, vamos Yeah, 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 yeah Tan obvio es que me desvivo y no consigo confiar quién soy en esta tu relación Cumplir con tantas de esas normas, nuestras traumas nos esborda, limitando nuestra comprensión Destruirnos uno al otro está fácil, puesta por una fina, una etapa difícil Me tienes que enseñar, yo quiero aprender cómo no me da una mujer El enano tú y yo es la voz, el engaño es un miedo del que sé que no puedo huir Unida escaló los velaños, intentando ver tu mundo en él no lo puedo resistir Pensarás de mí que soy toda una perra, mi amor, tú eres mi pata, tú eres mi guerra Me tienes que enseñar, yo quiero aprender cómo no me da una mujer Cansada de entender, cansada de entregar, cansada de querer siempre mejorar Cansada de amar con carne, a veces el rabio siempre va cuando tu amor me emana ¿Cómo un hombre ama a una mujer? Dime ¿Cómo un hombre ama a una mujer? Explícame Explícame Estoy cansada o tan cansada Si existe algo de eso creo que no me da una mujer Creo, 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 creo Vamos, ¿cómo es? Ya no creo, ya no creo nada Nada creo que venga de ti Creo que ya no creo nada De creerlo ya me arrepentí No, reto, no, quiero ni un reto más No, puedo, no, reto, ni un reto más No creo Toda la culpa la cargaba yo No hay disculpas para toda esa traición No hay perdón No, no, no Ya te lo das Creo, 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 creo Creo, creo, acentado Tus pensamientos libres de arrepentimiento Tu realidad, tu invento Ven si quieres, yo te miento Te regalo Ya no creo, ya no creo nada Nada creo que venga de ti Creo que ya no creo nada De creerlo ya me arrepentí No puedo, no quiero ni un reto más No puedo, no reto ni un reto más Perdí la fe Después de lo que experimenté ¿Y qué esperabas de mí? ¿Qué saldría de ahí? Tu de sobrevivir a la altura Vuelo tardaré, vuelo soldaré Pero nunca creo que venga de nada No creo que venga de ti No creo que venga de nada La justicia es catima La ley no protege lastima Mas masacre, ataque, hambre Por favor, no es mi nombre, no Ahora sé que el mundo es un lugar Para encontrarse Que la gente viene y va y vuelve Con uno a conectarse El rumbo es tan casual Como las palabras Pueden distanciar o acercarse Todo es fluir Todo es irapro de ayudarse Tal y como eres Confiar lo que tienes Dentro de ti Cabe amor Cabe amor Dentro de ti Cabe amor Ahora sé que piensan Los que saben controlarse Como las palabras Como las palabras pueden distanciar O acercarse No hay por qué mentir Ni condicionarse Tal y como eres Con todo lo que puedes Expresando puro amor Expresando puro amor Si Oh 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 Cabe amor Cabe amor Oh Cambia todo por amor Por él Tu vida Un poco de amor Un poco de amor De más amor, de más amor De más amor y menos guerra De más amor y menos pelea De más amor y más Mira ahí Oh sí, oh sí, oh sí Oh sí